Bueno, profe Elna, primer entrenamiento que realizan con las muchachas desde que están ayer en Trinitobao. ¿Cómo siente el plantel? Yo creo que estamos bien entusiasmadas. Lo que vemos de repente es lo que ya suponíamos, que el cambio de terreno iba a afectarles un poco. Van a empezar a sentir un poco de malestares musculares, pero es normal. Ahorita vamos al hotel a hacer un trabajo con ellas para ayudarles con esa carga. Y yo creo que estamos todos contentos, estamos entusiasmados. Yo creo que esta es una oportunidad grande la que tenemos. Es historia, es algo que nunca se han visto enfrentar a un equipo tan grande. Y pues ya ves a las chicas trabajando, yo creo que estamos todas enfocadas en los que venimos. ¿Qué les han dicho acerca del reconocimiento de cancha en el estadio? Bueno, haremos el reconocimiento de cancha a las, creo que a las 6 de la tarde, 6 y 8 de la tarde. No vamos a poder entrenar, no se va a poder entrenar. Va a haber posterior una conferencia de prensa, me imagino ya con los equipos que estamos por iniciar. Y todo, todo, eso pues, todo bien. Ya estando aquí, a pocas horas de que inicie el torneo y el primer partido en Estados Unidos, ¿cómo brotan las emociones? No, pues, a veces es un poco de ayudarles a ellas a controlarlas. Porque, pues, el hecho que vas a tener un rival tan fuerte de repente puede causar a lo mejor nervios, a lo mejor un poco de ansiedad. Pero intentamos ayudarles a ellas a que se sientan lo más tranquilas posible, que se enfoquen, que la verdad es que estamos aquí trabajando, hemos trabajado duro. Y que esperamos que las cosas mañana, el viernes, no funcionen lo mejor posible. ¿Considera que las condiciones climáticas obligarán a las chicas a rehidratarse más? Tienen que, tienen que. Nosotros cada vez que estamos en un torneo ya saben cómo funciona esto. Tienen que estar, no solamente en el entrenamiento, sino en el hotel, durante las comidas, después de las comidas, en hidratación constante. Porque ellas, con el desgaste físico que llevan, tenemos que ayudarle a su cuerpo, que no sufra calambres, al que no sufra ninguna lesión. Y, pues, hasta el momento, el clima tampoco me ha sorprendido mucho, porque no está aún, o sea, estamos hablando de que son las 11 de la mañana, no está haciendo el calor tampoco, que no se pueda manejar. Y, pues, como es que la humedad normal, se siente como que estuvieramos en Managua, un poquito, a lo mejor un poquito más de humedad, pero, todo bien. Ok, gracias, profe.